Tu conoces esta voz Esta voz te hizo enamorar Esta voz te hizo emocionar Hoy vas a vivir estas emociones nuevamente Te respiro Porque está contigo Mario Silva Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrió de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos Pensate en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Para luego al verte sonrío Porque estas aquí Mira Mira no siento miedo Ni de tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos Besaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Para luego al verte sonrío Porque estas aquí Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos Besaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Para luego al verte sonrío Porque estas aquí Mira No siento miedo Ni de tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres Mirando tu fotografía en mi soledad Para luego al verte sonrío Porque estas aquí Música 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 Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que conozco Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Sé que odias la rutina Un poco más Y a la cocina Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te ama Este loco Que dejaste En libertad Reconozco Lo que piensas Antes que empieces a hablar Lleve tus cincuenta dietas Para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fumas sin parar Imagina Esas charlas Que me honoran de entablar Y hasta sé lo que este viernes Le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Y hasta sé Me has de extrañar Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te ama De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Dime si él Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Y es que tanto te conozco Y hasta podría jurar Te mueres Por regresar Lluvia en el tejado Viento en el portón Y yo aquí En esta soledad Cierro la ventana Hay frío en nuestro cuarto Y yo aquí Sin aquel abrazo Loco por sentir tu cuerpo Loco por sentir tu gusto Loco por besar tus besos Matar la tristeza Y este es mi deseo Y este es mi deseo Ven no te demores mucho Mi cuerpo está reclamando Dame todo tu cariño Estoy aquí muy solo Te estoy esperando Cuando te voy a llegar Cuando te voy a llegar Tira la ropa mojada Y quiero ser la toalla Y ser tu abrigo mejor Cuando te voy a llegar Mala tristeza salir Y en nuestro cuarto Y en nuestro cuarto Vivir Temporal de amor No demores amor Estoy esperando Loco por sentir tu cuerpo Loco por sentir tu gusto Loco por besar tus besos Matar la tristeza Y este es mi deseo Ven no te demores mucho Mi cuerpo está reclamando Dame todo tu cariño Estoy aquí muy solo Te estoy esperando Cuando te voy a llegar Tira la ropa mojada Quiero ser la toalla Y ser tu abrigo mejor Cuando te voy a llegar Mala tristeza salir Y en nuestro cuarto Vivir Tira la ropa mojada Cuando te voy a llegar Mala tristeza salir Y en nuestro cuarto Tira tu vivir Tira tu amor 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 Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien O ven ya Querida, no me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien O ven ya Querida, piensa en mí solo un momento y ven Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Querida, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Querida, ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Querida, que no me sienta nada bien Oh ven Querida, por lo que quieras tú más Ven, más compasión de mí tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven Querida, querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú estás Comienza el día, pasó la noche Yo estoy tan solo otra vez en nuestra cama Amor herido, corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amo Busco sus caricias Sus besos de placer Cuántos más recuerdo Más mis desvelos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Si no yo ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo ¿Quién sufre por ella? Si no yo ¿Quién muere por ella? Si no yo Pero a quien ama por ella Pero a quien ama ella no soy yo Busco sus caricias Busco sus caricias Sus besos de placer Cuántos más recuerdos Cuántos más recuerdos ¿Quién muere por ella? Si no yo ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? Si no yo ¿Quién sufre por ella? Si no yo Pero a quien ama ella no soy yo Música ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intento sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar si quiero un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión le sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y el que la busque es dulce un absurdo Olvidarla No es fácil para mí por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no puedo hacerlo y contentar sus sueños le cause mil heridas Olvidarla Olvidarla mejor, olvídala, arrácala de ti, ya tiene otro amor Olvidarla mejor, olvídala, arrácala de ti, te busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñe a amar Es tu primer amor, no salen de mi pensamiento Aun ella vive aquí, dentro del corazón Olvidarla mejor, olvídala, arrácala de ti, ya tiene otro amor Olvidarla mejor, olvídala, arrácala de ti, te busca otra ilusión Hermanos, tu deber luchar para olvidar hacía que no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras el cariño Mirá que tú jugaste a los amores cuando lo eras toda en su mirada Yo sé que le pasé, debo pagarme, pero que me perdone Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaste Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvidarla, yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella si no es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, yo te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvidala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvidala Arráncala de ti, te busca otra ilusión Olvídala mejor, olvidala Arráncala de ti, te busca otra ilusión Hoy voy a pedir al Señor por ti Que te dé valor para que vuelvas Y perdones mis errores, mis flaquezas Hoy lo voy a pedir Yo nunca pensé que te iba a perder Y al marcharte me quedé vacío Sin tu amor la vida no tiene sentido Y no sé lo que hacer Pido para que vuelvas conmigo Pido por ti, pido por mí Pido por el tiempo que perdimos Pido por ti, pido por mí Y solo le pido a Dios, vida Que vuelvas junto a mí Que me perdones Hoy voy a pedir En una oración Que tu corazón de mí Que tu corazón de mí Se apiade Y que sienta compasión Por el culpable Que causó tu dolor Pido para que vuelvas conmigo Pido por ti, pido por ti Pido por ti, pido por mí Pido por el tiempo que perdimos Pido por ti, pido por mí Nada es igual sin ti Pido por ti, pido por ti, pido por mí Todo se ha puesto gris Pido para que vuelvas conmigo Pido por ti, pido por mí Pido por el tiempo que perdimos Pido por ti, pido por ti Pido por ti, pido por ti Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden borrarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu amor Puedes echarme de tu vida, puedes negar que me amabas Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar? ¿Qué volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir, más que al nada Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré O nunca te olvidaré Te voy a amar He esperado tanto tiempo, este preciso momento Te voy a amar Tranquila tú Déjame volverte loca con mis manos y mi boca llenas de amor Yo sé muy bien Que también tú me deseas Y que quieres que yo sea quien te haga mujer Escucha bien Nuestros corazones Nuestros corazones hablan, nuestros cuerpos se reclaman No hay más que hacer Déjame beberme poco a poco Carta dulce gota de tu miel Que también me estoy volviendo loco Cuando estoy adentro de tu piel Abrázame, bésame Y si quieres guárdame Que no siento ningún dolor El placer que siento es mayor Abrázame, bésame Y si quieres guárdame Que no siento ningún dolor Y te sigo dando mi amor Te voy a amar He esperado tanto tiempo, este preciso momento Te voy a amar Tranquila tú Déjame volverte loca con mis manos y mi boca llenas de amor Yo sé muy bien Que también tú me deseas Y que quieres que yo sea quien te haga mujer Escucha bien Nuestros corazones hablan, nuestros cuerpos se reclaman No hay más que hacer Déjame beberme poco a poco Cada dulce gota de tu miel Que también me estoy volviendo loco Cuando estoy adentro de tu piel Abrázame, bésame Y si quieres guárdame No siento ningún dolor El placer que siento es mejor Abrázame, bésame Y si quieres guárdame No siento ningún dolor Y te sigo dando mi amor Mi camino se ha borrado Y sus huellas ya no están Mientras tanto como siempre vivo en ti Soy un río que se ahoga En la arena de un desierto Solamente soy tu sombra Y soy feliz No tengo nada Y no pretendo nada Más que vivir así Porque eres mía Solo mía Y en el viento nuestros nombres son amor Mía Tú eres mía Tú eres mía Y en cualquier lugar que vivas Vivo yo No tengo nada No tengo nada Y no pretendo nada Más que vivir así Más que vivir así Porque eres mía Solo mía Y en cualquier lugar que vivas Vivo yo Mía Solo mía Y en el viento nuestros nombres son amor Mía Mía Tú eres mía Y en el viento nuestros nombres son amor Mía Hola Escucha Mamá Está ahí Corre y dile Mami Ven es para ti Ah Es el señor de la otra vez Espera Creo que está en el baño Y no sé si podrá venir Dile Por favor Dile que es importante Que la oiga yo Oye Tú le has hecho algo a mi mamá Ella Me hace siempre señas Y me dice muy bajito Dile que no estoy Dime Tu casa como es Te gusta el colegio Sabes ya leer Si pero cuando mamá trabaja Me lleva al colegio la vecina Mamá me firma el cuaderno A los otros le firma su papá Dile Que triste estoy Desde hace ya seis años ¿Qué es lo que tienes hoy? No, no Yo tengo siete años Tú conocías antes a mi mamá Ella nunca me habló de ti Llora el teléfono Si ella no, no está El grito de mi amor Se muere en el auricular Llora el teléfono No juegues por favor Yo cerca estoy de ti Con nuestra voz Y pronto ¿Verdad que vas a estar En el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Si, me gusta mucho bañarme Y ya sé nada ¿Cómo conoces a el Hotel Riviera? ¿Estuviste allí? Que sepan Mi dolor Y que mi vida sois Vosotras dos Tú nos quieres Pero si yo nunca te vi ¿Qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? Llora el teléfono Si ella no, no está El grito de mi amor Se muere en el auricular Llora el teléfono No juegues por favor Que cerca estoy de ti Con nuestra voz Oye, escúchame Oye, escúchame Llora el teléfono Por última vez Porque mañana yo me marcharé Dile que venga Oye, escúchame Oye, escúchame Vamos, insiste Ya se fue Si ya se ha ido No importa más Adiós, señor Adiós, hijita Es un buen tipo Lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino Tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene la historia Y tiene la historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Y vaya a tu homenaje A los que están con nosotros A los que están en el cielo Por todo lo que siguen Por todo lo que hacen con nosotros Y a los viejos, mi querido Todo mi amor Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que Yo no intento discutirte Lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte No estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y que me vas Y que me vas Con esta historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego Márchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa Que yo no He dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y que me vas Con esta historia Entre tus dedos Antes de que otra persona A ti llegue Con mentiras A cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más Que igual a ti Es mi presente Lleva en su vientre Una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido Darme vida a esa vida Aunque tú quieras Darme fin a lo nuestro Solo Dios sabe Lo que me pasaría Si yo a ese niño Le arrebato el derecho Solo Dios sabe Lo que me pasaría Si yo a ese niño Le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho Con otra al altar No siempre vas a extrañarme Mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo puede yo conocerte Porque a tu lado vi A tu lado vi Y sentir El verdadero amor Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe que hacer No sabe que hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido Tal de vida sabida Aunque tú quieras tal de fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir Como yo Si me pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Y cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Y cuando me vaya a casar Me parece Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Me parece Que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz Tu perfume Tu mirar Tu piel Arrancar este desdén brutal Para este deseo de llorar Me parece Me parece Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Me parece Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Mi perdida felicidad Me parece Me parece Que voy a ponerme a gritar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Mi perdida felicidad Mi perdida felicidad Estoy enamorando de ti, casi sin darme cuenta mi amor Tú tienes esa forma de amar, esa boca que quiero besar Estoy enamorando de ti, y tú muy bien lo sabes mi amor Me estás llegando al corazón, de una forma total Mi amor por ti, está creciendo cada día, más y más No sé qué hacer, con tanto amor, que estoy sintiendo Quiero de ti, todo de ti, y mucho más Pero de ti, porque siento morir, cuando a mi lado no estás Estoy enamorando de ti, casi perdidamente mi amor Me tienes que ayudar por favor, yo no quiero perderte mi amor Yo no quiero perderte jamás Mi amor por ti, está creciendo cada día, más y más No sé qué hacer, con tanto amor, que estoy sintiendo Quiero de ti, todo de ti, y mucho más Pero de ti, porque siento morir, cuando a mi lado no estás Estoy enamorando de ti, casi sin darme cuenta mi amor Tú tienes esa forma de amar, esa boca que quiero besar Estoy enamorando de ti, y tú muy bien lo sabes mi amor Estás llegando al corazón, de una forma total Tienes que ayudarme mi amor, yo no quiero perderte jamás El camino del amor es largo, quiero llegar al final contigo Me estoy enamorando de ti, casi sin darme cuenta mi amor Tú tienes esa forma de amar, esa boca que quiero besar Me estoy enamorando de ti, y tú muy bien lo sabes mi amor Me estás llegando al corazón, de una forma total Me caso el sábado, perdóname Ya escucho las campanas, de tu boda replicar Irás del brazo de él, no hay nada que agregar ¿Qué importa mi sufrir, si te has vendido ya? Lujosas vestimentas, en tu boda se verán Ahí vas a pasar, y no me notarás Vestido de pobreza, llorando en el portal Por tres monedas, por tres monedas Me cambiaste por tres monedas Amor de pobre, que poco vale No hay quien lo quiera Por tres monedas, por tres monedas Me cambiaste por tres monedas Amor de pobre, que poco vale No hay quien lo quiera Ya escucho las campanas, de tu boda replicar A él le mentirás, a Dios lo engañarás Porque el hijo que viene Mi sangre llevará Porque el hijo que viene Mi sangre llevará Ya escucho las campanas, de tu boda replicar A él le mentirás, a Dios lo engañarás Porque el hijo que viene Mi sangre llevará Porque el hijo que viene Mi sangre llevará Para todas las madres Con mucho amor Con mucho respeto Sé que estás en un rincón De la viejecita casa Tu mirada al ventanal Donde yo solía saltar Con un grito me retabas Tus gorriones Tus gorriones ya no están Le enseñaste el camino Aprendieron a soñar Le enseñaste a volar Ahora tienen ya sus nidos Madre Qué suerte Qué suerte que tengo De tenerte madre Soy feliz contigo Y aunque poco te veo En los escenarios Siempre estás conmigo Madre Sé que hoy es tu día Quiero regalarte Quiero regalarte Este ramo de rosas Que tiene tu imagen Tu fragancia Tus espinas Y el olor De tu piel Madre A Dios agradezco tenerte Poder besarte en la frente Pido perdón A aquellos que no la tienen Y a vos Gracias por darme la vida Madre Qué suerte que tengo De tenerte madre Soy feliz contigo Y aunque poco te veo En los escenarios Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Madre Sé que hoy es tu día Quiero regalarte Este ramo de rosas Que tiene tu imagen Tu fragancia Tus espinas Y el olor De tu piel Madre 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 Respiro lentamente el aliento que viene de tu boca Los poros de tus pechos se dejan tocar, será porque les provoca Tu llama tan viva, mi piel atrevida en tu vientre hace desastres Será porque somos dos locos, dos locos de remate Quédate tranquila rozando despacio tu cuerpo con mi cara Convierte tus manos en un solo jardín que traigo entre mis brazos Este es el momento, adelante mi amor Anímate, relájate, siente mi cuerpo caliente Que mis brazos te envuelvan despacio hasta enloquecerte Así mi amor, que frágil es acariciarte donde tanto te gusta Entre muchos susurros pintados me gritas despacio Ya llega el momento mi amor Dos cuerpos cansados pero no fastidiados se encuentran en las sombras La cama tan dulce que seca el sudor que dejaste en la alfombra La cama tan viva, mi piel atrevida en tu vientre hace desastres Será porque somos dos locos, dos locos de remate Anímate, relájate, siente mi cuerpo caliente Que mis brazos te envuelvan despacio hasta enloquecerte Así mi amor, que frágil es acariciarte donde tanto te gusta Entre muchos susurros pintados me gritas despacio Anímate, relájate, siente mi cuerpo caliente Que mis brazos te envuelvan despacio hasta enloquecerte Anímate, relájate, siente mi cuerpo caliente Que mis brazos te envuelvan despacio hasta enloquecerte Así mi amor, que frágil es acariciarte donde tanto te gusta Entre muchos susurros pintados me gritas despacio Ya llega el momento mi amor Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron que cuando lo haces lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi En mí ya no hay nada Apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi ¿Por qué no lo pensaste? ¿Por qué no lo pensaste, vida? ¿Hoy ya es tarde? ¡Van a esa hora! En mí ya no hay nada En mí ya no hay nada Apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi Llegaste tú Si yo dijera que lo había pensado Que estaba escrito y siempre te esperé Y desearía hacer la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Desellame por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú, solo tú Como canto en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú Si yo dijera que lo había pensado Que estaba escrito y siempre te esperé Y desearía hacer la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Desellame por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú, solo tú Como canto en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo hago para explicarles doctor si son tan pequeños? ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Como hago para decirles que quizás no vuelva De este viaje De este viaje que tiene mi loco y bohemia oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós Como hago para decirles que quizás no vuelva De este viaje De este viaje De este viaje que tiene mi loco y bohemia oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Le pido a usted y a Dios Música 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 Te ha destrozado el corazón Te ha hecho pedazos la ilusión Después de haberte amado tanto Y ahora se burla de este amor Y tú te bañas en dolor No puedes detener el llanto Inexplicable Imperdonable Volver a casa es un martirio Y en las noches el delirio Te hace duerlo ahí en tu cama Música Como encontrar una palabra Como decir Abra cadabra Y devolverte al fin la calma Inolvidable Insoportable Y me da lástima Pobre diablo Que no tiene corazón No vale la pena Deja que se vaya Y me da lástima No merece ni siquiera Tu rencor Déjalo partir Ese no es su nombre No es para ti Música Si necesitas conversar Alguien que te quiera escuchar Que te comprenda Y que te acoja Acoja En estos hombros tienes paz Tienes cariño y amistad Cuenta con ellos Si hace falta Puedes confiar Puedes confiar en mi Puedes buscarme Y me da lástima Pobre diablo Que no tiene corazón No vale la pena No merece que derrames Lágrimas Por un hombre Que no sabe dar amor No merece nada Ese no es su nombre No es para ti Ese no es su nombre No merece tu cariño Que pena Ese no es su nombre No merece que no extrañes No vale Ese no es su nombre No te quiere Y tú lo sabes No mientas Ese no es su nombre Y ahora deja que se vaya Y no vuelva Lástima Me da lástima Ese hombre no merece tu cariño Que pena Ese hombre no merece Que no extrañes No vale No vale Ese no es su nombre No te quiere Y tú lo sabes No mientas Ese no es su nombre Y ahora deja que se vaya Y no vuelva Lástima Me da lástima Me da lástima Lástima Me da lástima No me da lástima No me da lástima No me da lástima No me da lástima Hacaste las muñecas de lado Y tu mundo rosado Ya cambió de color Y la mujer que entre y se escondía Despertó a la vida Y piensa en el amor Sales a la calle Y sales a la calle altanera Sálvese quien pueda De la mujer fatal Y yo soy el afortunado El que hoy has mirado Sensual Tu primera víctima Tu primer momento La fórmula mágica Nueva secreta De tu experimento Esa tu primer amor Esa tu primer intento A ese fuego del amor Que jugará tu cuerpo La princesita sueña Sueña con serreina Y frente al estremo Se pintan los labios Cien veces sin peinar Su pelo de luna Y en falda y tacones Se sube a su nube Y sale a la vida A romper corazones Quizás fueron las telenovelas O aquel chico en la escuela Que tu mente cambió Lo cierto es que hoy Me has mirado Con un gesto en los labios Insinuante de amor Y pude presentir al instante Que no quiero escapar No quiero ser de ti Si yo soy el afortunado De tu sueño encantado Me siento feliz De ser tu primera víctima Tu primer momento Tu primer momento La forma llamada Nueva secreta De tu experimento Esa tu primer amor Esa tu primer intento A ese fuego del amor Que jugará Que jugará tu cuerpo La princesita sueña Sueña con ser reina Y frente al espejo Se pintan los labios Cien veces sin peinar Su pelo de luna Y en falda y tacones Se sube a su nube Y sale a la vida A romper corazones La princesita sueña Y frente al espejo Se pintan los labios Cien veces sin peinar Su pelo de luna Y en falda y tacones Se sube a su nube Y sale a la vida A romper corazones La mujer que amo Tiene el alma color cielo Y los ojos como miel Una boca dulce y grande Que solo tiene palabras Para hacerme poner bien También un cascabel Dentro de su corazón Y siento que la escucho Donde estoy La mujer que amo La mujer que amo Sabe siempre un tiempo antes Lo que le voy a decir Necesita de mis besos Necesita de mis brazos Siempre pendiente de mí Y tiene un resplandor Que ilumina la venida Y cuando me acaricia Y cuando me acaricia Me da vida Nunca conocí Un amor así Que pueda llevarme tan alto Alto hasta llegar Más alto que el sol Y ver pequeño el universo Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por amarme La mujer que amo La mujer que amo Dice que nuestros fracasos Nos ayudan a crecer Si no alcanza lo que tengo Cuando tenga entenderemos Lo que nos cuesta tener Y siempre me repite Que no bajé la guardia Que afuera no se espera Otra batalla Nunca conocí Un amor así Que pueda llevarme tan alto Alto hasta llegar Más alto que el sol Y ver pequeño el universo Gracias por tu amor Gracias por estar Gracias por amarme Sin dudar Gracias una vez Y mil veces más Gracias por tu amor Gracias por estar Gracias por amarme Sin dudar Gracias una vez Y mil veces más La mujer de mis sueños Tiene tus mismos ojos Y tu pelo Y esa paz en la palabra Que me inspira A escribir una canción Por ti Y para ti La mujer de mis sueños Digna de un pedestal Esa eres tú Comprensiva y resongona Con defectos y virtudes Con defectos y virtudes Pero al fin Ella es la dueña De mi amor La mujer de mis sueños Si no te hubiera Si no te hubiera conocido Igual te extrañaría Porque en algún pasaje De mi vida Te soñé y te amé Si no te hubiera Conocido igual Te extrañaría Porque en mi mente Alucinando Te encontré La mujer de mis sueños Tiene tus mismos ojos Tiene tus ojos y tu pelo Y esa paz en la palabra Que me inspira A escribir una canción Por ti Y para ti La mujer de mis sueños Digna de un pedestal Esa eres tú Comprensiva y resongona Con defectos y virtudes Pero al fin Ella es la dueña De mi amor La mujer de mis sueños Si no te hubiera Si no te hubiera Conocido igual Te extrañaría Porque en algún pasaje De mi vida Te soñé y te amé Si no te hubiera Conocido igual Te extrañaría Porque en mi mente Alucinando Te encontré La mujer de mis sueños Me ves entero Y sonriendo Pero es risa falsa No compres y vendo Que es una fachada Estoy disfrazado de alegre Pero llora mi alma Ni me importa el sol Que pega en mi cara A quien bien entiende No caben palabras Me ves entero Y sonriendo Pero es risa falsa No compres y vendo Que es una fachada Estoy disfrazado de alegre Pero llora mi alma Ni me importa el sol Que pega en mi cara A quien bien entiende No caben mis palabras No volvería a tener un amor De aquella manera He aprendido muy bien la lección Ya no quiero penas No volvería a perder un amor De aquella manera No volvería a perder un amor Si lo tuviera Sabes te pierdo y me pierdo Pero es mala racha Pero es mala racha No llores si lloro Que es tan solo agua Estoy disfrazado de alegre Pero lloro Pero llora mi alma Pero llora mi alma Tú sigue nomás Te esperan en casa A quien bien entiende No caben palabras No volvería a perder un amor No volvería a perder un amor De aquella manera He aprendido muy bien la lección Ya no quiero penas No volvería a perder un amor No volvería a perder un amor De aquella manera No volvería a perder un amor Si lo tuviera No volvería a perder un amor No volvería a perder un amor No volvería a perder un amor Cerré la puerta Cerré la puerta de mi pecho Después tiré la llave lejos Al mismo tiempo decidí Olvidarte ahora No había dado el primer paso Y bien de frente te encontré Mirándome de aquella forma Que tienes siempre Cuando quieres vencer Cuéñame de mis voluntades Con la llave del placer Tranquilamente vas y vuelves Entras a desquedas Ya no sé qué hacer Conoces de mi punto débil Y en mis manías y deseos Me incitas rozando mi piel Y pones en mi boca La miel de tus besos ¿Cómo es que puedo liberar Las garras de este amor de locos? Tan forma es olvidar Y comenzar De nuevo todo ¿Cómo es que puedo no querer Si la verdad Yo quiero sí Amarte otra vez Aunque sea por jugar A ser feliz ¿Cómo es que puedo liberar Las garras de este amor de locos? Tan forma es olvidar Y comenzar De nuevo todo ¿Cómo es que puedo no querer Si la verdad Yo quiero sí Amarte otra vez Aunque sea por jugar A ser feliz Música La distancia de salud A nuestro otro integrante Pancho Benedetto y todo Su gran musical Todos estamos Toda nuestra gente ¡Ganadios! ¡Un sabor! Música Dueña de mis voluntades Con la llave del placer Tranquilamente vas y vuelves Mientras sales quedas Ya no sé qué hacer Conoces bien mi punto débil Y a mis manías y deseos Me encintas rozando mi piel Y pones en mi boca La miel de tus besos ¿Cómo es que puedo liberar Las garras de este amor de locos? Tan forma es olvidar Y comenzar De nuevo todo ¿Cómo es que puedo no querer Si la verdad Yo quiero sí Amarte otra vez Aunque sea por jugar A ser feliz ¿Cómo es que puedo liberar Las garras de este amor de locos? Tan forma es olvidar Y comenzar De nuevo todo ¿Cómo es que puedo no querer Si la verdad Yo quiero sí Amarte otra vez Aunque sea por jugar A ser feliz Amarte otra vez Aunque sea por jugar A ser feliz Amarte otra vez Aunque sea por jugar A ser feliz ¡Vamos, sé valientes! ¡Vamos! ¡Vamos, sé valientes! No lo abraces ni lo engañes por disimular Dile a ese pobre tonto lo que ya debes saber Cuando tú estás a mi lado somos el agua y nacer Con los besos de su boca no podrás borrar El sabor de tantas noches de felicidad Dile a ese pobre tonto lo que ya debes saber Cuando tú estás a mi lado somos el agua y nacer Dile la verdad, no le mientas más Te acuerdas de mí cuando lo besas Dile la verdad, no me olvidarás Te acuerdas de mí cuando te acostas Dile la verdad No le mientas porque no me puedes olvidar No lo abraces ni lo engañes por disimular Dile a ese pobre tonto lo que ya debes saber Cuando tú estás a mi lado somos el agua y nacer Con los besos de su boca no podrás borrar El sabor de tantas noches de felicidad Dile a ese pobre tonto lo que ya debes saber Cuando tú estás a mi lado somos el agua y nacer Dile la verdad, no le mientas más Te acuerdas de mí cuando lo besas Dile la verdad, no me olvidarás Te acuerdas de mí cuando te acostas Dile la verdad Eso Con mentiras no se llega a ningún lado, mira Tiene palitas cortas Patece a la nariz Y a corobita Hay que decirle Y se vino la gaita mayor del norte Marcando diferencias ¡Anda! Aunque después yo me muera Y maldita haber nacido Te lo tengo que decir De que existen diferencias Entre tu mundo y el mío Que no nos dejan unir Diferencias abismales Que tal vez por ser muy joven Tú no puedes comprender Diferencias que han logrado Al cruzar nuestros caminos No te entregue mi querer La primera son los años Eres joven y bonita Y yo en cambio no lo soy La segunda tú eres libre Tu plumaje suavecito Yo tan solo soy gorrión La tercera y la más triste De todas las diferencias Que hoy empañan nuestro cielo Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Y ellos son lo que más quiero Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Y ellos son lo que más quiero Música 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 La primera son los años, eres joven y bonita Y yo en cambio no lo soy La segunda tú eres libre, tu plumaje suavecito, yo tan solo soy gorrión La tercera y la más triste, de todas las diferencias, que hoy empañan nuestro cielo Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Y ellos son lo que más quiero Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Y ellos son lo que más quiero Música El diablo se metió en mi cuerpo, solo un ángel como tú lo puedes sacar Me llama siempre por las noches y se desespera por irte a buscar El diablo se metió en mi cuerpo desde aquel verano que te vio bailar Ya no me dejo tranquilo porque solo piensa que te quiero amar Diablo, 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 no me trates así Diablo, 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 no te rías de mí Que ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así Y que tú me obligas a que yo sea así Mi diablo tiene un ritmo loco Que no puedo resistir Me acelera como una moto Y no me deja dormir El diablo me propone cosas que son difíciles de rechazar Me quiere meter en tu cuarto y por la ventana la llave tirar El diablo me habla en el oído una y otra vez Me vuelve a insistir Me quiere meter en tu cama para que en las noches no puedas dormir Diablo, 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 no me trates así Diablo, 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 no te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así El diablo tiene un ritmo loco Que no puedo resistir Me acelera como una moto Y no me deja dormir Diablo, 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 no me trates así Diablo, 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 no te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así Diablo, 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 no me trates así Diablo, 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 no te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así Diablo, 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 no me trates así Diablo, 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 no te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así Diablo, 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 no me trates así Te amo más, no quiero Ni oírte, ni mirarte Por eso Dios me libre Tengo miedo de encontrarte Me hizo sufrir de más Ese amor al que me temo Por eso Dios me libre De encontrarte a ti de nuevo Te amo más, debo escapar de este amor No da para estar cara a cara Te quiero olvidar Si te vuelvo a ver Mi corazón llama Por eso no quiero ya verte jamás Mejor continuar como estamos Te amo más, debo escapar de este amor No puedo volver Sin el libre de amarte Mas yo te amo Te amo más, no quiero Ni oírte, ni mirarte Ni oírte, ni mirarte Por eso Dios me libre Tengo miedo de encontrarte Me hizo sufrir de más Ese amor más, debo escapar de este amor Por eso Dios me libre De encontrarte a ti de nuevo Te amo más, debo escapar de este amor No da para estar cara a cara Yo quiero olvidar Yo quiero olvidar Te amo más, debo escapar de este amor No da para estar cara a cara Yo quiero olvidar Yo quiero olvidar Yo quiero olvidar Te amo más, debo escapar de este amor Te amo más, debo escapar de este amor Te amo más, debo escapar de este amor Después de cada año Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida y en el alma Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas Después de ti Después de haber tenido Siempre vuelves a tener Después de haber querido Lo intentas otra vez Después de lo vivido Siempre hay un después Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida y en el alma Ni paz que me consuele No hay nada No hay nada si tú faltas Después de ti Después de ti No hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti Después de ti No hay nada Ni vida y en el alma Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas Después de ti No hay nada ingotros No hay nada insesper No hay nada ni nada Ni guiño, ni amigos,cm2 No hay nada a la día Ni guiño, ni spons